Buenos días, Iglesia amada, te saludo en la gracia, en la paz y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos están así para recibir el cielo en nuestras vidas? ¿Cuántos están así con rodillas dobradas para la obediencia de Cristo? ¿Cuántos queremos ser transformados para ver todas las cosas transformadas en Cristo? Espíritu Santo, es necesario que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos para que podamos ser plenamente completados por la vida de Cristo en nuestras mentes, en nuestras emociones y en nuestro espíritu. Porque queremos ver crecer a Cristo en nosotros y para que la expresión de Cristo en nosotros sea reconciliadora y transformadora de todas las cosas. Y todo esto lo operamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, cuyo nombre es sobre todo nombre. Y queremos ver toda rodilla doblada ante la supereminente grandeza de Cristo. Y hoy entendemos por la vida del Espíritu que existimos y somos para que Cristo sea el centro de todo. Te animo iglesia a que proclamemos juntos, yo existo para que Cristo sea el centro de todas las cosas. Aleluya, gloria a Dios, recibí todo el honor, toda la gloria y todo el sentido de nuestras vidas, triunfante de la cruz. Buenos días, iglesia amada, te saludamos. Y ustedes saben algunas veces cuando Dios prepara a los que somos llamados a la responsabilidad de compartir con el cuerpo palabra de Dios y un mensaje que es Cristo, que es la vida de Cristo, es una gran responsabilidad. Y algunas veces operamos a través del Espíritu para hacer énfasis en nuestras emociones que fueron puestas por Dios en nuestro ser integral porque somos seres emocionales. Y otras veces la responsabilidad de la administración de la palabra de Dios es ministrar por el Espíritu y poner el énfasis en nuestras mentes. Y durante esta próxima media hora por el Espíritu queremos apelar a tu mente en el Espíritu del apóstol Pablo que nos dice, así que hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Es el culto racional, es el culto de nuestras decisiones, es el culto que opera en nuestra mente y luego nos dice, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados de qué manera, transformados en nuestra manera de pensar. Y yo le pido al Espíritu Santo su gracia, su favor, su poder, para que podamos ser en esta mañana un poco más transformados en nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar cambia cuando nuestra mente cede ante la mente de Cristo. Y quería mostrarte una imagen, un poco una imagen de lo que es el sistema. Ustedes saben, como decíamos recién, que Cristo es el dueño de todo. Podemos afirmar en un mismo espíritu, Cristo es el dueño de todo. Todas las cosas fueron hechas en Él, por Él y para Él. ¿Y saben qué significa la obra de la cruz, como hablábamos ayer? El proceso sobrenatural donde Cristo se manifiesta, un misterio escondido, se manifiesta para recuperar la centralidad de todo. Porque todo es de Él y a través de la obra de la cruz, Cristo volvió a decir, voy a ser el centro de todo. Soy el centro de todo porque todo es mío. Y para esto constituyó a la iglesia. Todo esto proviene de Dios, como decíamos, que estaba Dios con Cristo reconciliando consigo al mundo. No teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, la iglesia, el ministerio de la reconciliación. Para que todas las cosas sean reconciliadas con Cristo. Y esta imagen muy sencilla, esto es lo que enseñamos en la escuela de formación. Esto sería el mundo, la física, la química, los planetas. Y déjame por un minuto definir lo que es mundo. Bueno, mundo es una alianza que se produjo en el Edén entre Satanás y el pecado y la desobediencia. Este sistema de alianza a través del pecado que ocurrió en Edén, constituyó a Satanás en el dueño del mundo. No de la creación, del mundo. Y como dijimos ayer, lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Esta es nuestra batalla, este es el sentido de nuestras vidas. En el origen Dios creó todas las cosas y Cristo está en el centro. Y ahora, después de la cruz, la tarea de la iglesia es reconciliar la centralidad de Cristo. Que Cristo vuelva a estar en el centro de todo. En primer lugar, en el centro de mi vida. Ese es el primer trono que Cristo ocupa, el centro de mi vida. Y ahora ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y luego, la vida de Cristo aumenta a través de la iglesia, a través de los santos, y comienza a recuperar la centralidad de todo. La política, la economía, los planetas, las artes, las leyes, también los dones del Espíritu, la palabra de Dios, la vida de la iglesia, la sociedad, la cultura, tiene que girar en torno a un eje gravitacional, que es Cristo. Y te quiero pedir otra vez que con tus ojos cerrados, llevando todos nuestros argumentos a la obediencia de Cristo, puedas decir, yo existo y vivo para poner a Cristo en el centro de todas las cosas. La ciudad de resistencia es de Cristo, porque todo es de Cristo en él y para él. Mi tarea es que Cristo esté en el centro de la ciudad. Que Cristo esté en el centro de las aulas escolares, en el sistema público de enseñanza. Cristo brilla a través de docentes que llevan la vida de Cristo. Y vos sabés que en un aula escolar no podés predicar el Evangelio. Pero tenés 20 o 30 alumnos y vos podés ir. Y mientras corregís su ejercicio de matemática, podés poner tu mano sobre él y decir la vida de Cristo. Redimo a esta niña, redimo a este niño para que Cristo entre en su corazón y se levante en él el propósito de Dios. 30 alumnos por aula, 10 aulas, 300 alumnos, decenas de escuelas. Te quiero animar en la vida de Cristo, Iglesia, a entender el propósito de Dios grande, amplio, llenándolo todo, ocupándolo todo. Y ahí está el empresario que reúne a sus empleados en un propósito. Y ahí está la mujer, el hombre en el consejo deliberante, llevando la vida de Cristo. Y cada uno de nosotros conforme al don, al talento, al propósito, a la asignación que se nos encomendó. Ustedes saben, Iglesia amada, que todo lo que está pasando aquí esta mañana es el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Estamos siendo pulidos, trabajados, procesados, llenados, perfeccionados. Pero nuestra tarea es ser la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Ahora nuestra tarea es salir. Este también tiene que salir, ya salió. ¡Gloria a Dios! Y apláudole porque aún en eso, miren, no se me va a caer un pelo del cabello que no esté bajo la soberanía de Dios. Nuestra tarea es salir del portal y ser puertas de luz en cada rincón. Vamos a poner muy incómodo al reino de las tinieblas. Vamos a hacerlo retroceder. Cuando una luz se enciende, ocurre algo químico. Cuando la oscuridad desaparece y la luz de Cristo está en nuestros corazones y quiere brillar en cada ámbito de la vida de resistencia, en cada ámbito de la vida de Chaco, en cada ámbito de la vida de Argentina. Ahora, Nico, por favor, la siguiente imagen. Esto es lo que está pasando hoy en día. Ahí está la política, ahí está la economía, ahí está la educación, ahí están todos los ámbitos sociales, pero Cristo ya no está en el centro. No está la palabra de Dios, no están los dones. Si nosotros queremos explicarnos por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanta pobreza, por qué avanza tanto el narcotráfico, es porque Cristo no está en el centro de todas las cosas. Hace tiempo que la vida de Cristo viene por el Espíritu revelándonos que estábamos en una etología equivocada. Tantas mujeres, tantos hombres sintieron la vocación y el llamado de estudiar, de prepararse, de armar empresa, de ser médicos, abogados, contadores, políticos, de ser artistas, de expresar a Cristo en la vida de los medios de comunicación. Y por mucho tiempo dijimos, no, esto no viene de Dios, el mundo no se toca con lo espiritual, la luz y las tinieblas no conviven. Y eso era una verdad, la luz y las tinieblas no conviven. Cuando hay luz, la tiniebla retrocede. Pero ahora estamos experimentando, por la gracia de Dios, en estos postreros días, una nueva manera de pensar en Cristo. Estamos siendo transformados en nuestra manera de pensar. Como leíamos ayer en Corintios, en 1 Corintios 2, ahora estamos en la mente de Cristo. Y ahora comprendemos que Cristo a través de nosotros quiere llenarlo todo. Para que este cuadro social desaparezca. Ahora, iglesia, hay un punto más que tenemos que tener en cuenta. Ahora entendemos que Cristo tiene que llenarlo todo. Pero hay algo más, algo más profundamente que tiene que operar en nuestra manera de pensar, para comprender el diseño de Dios. Nico, te pido la siguiente imagen. Hay otra tragedia. Si Cristo no está en el centro de la vida social, la iglesia operamos como un gueto. La comunidad de resistencia está por un lado y la iglesia estamos por el otro. Y corremos un gran riesgo, iglesia amada, que nuestra vida en Cristo como iglesia y cuerpo de Cristo se convierta en la vida de una organización religiosa. Y esto es operación de Satanás. Colosenses 2 nos habla de palabras persuasivas, huecas sutilezas, filosofías humanas, rudimentos de este mundo que nos van empujando como iglesia a la confusión y no a vivir en el único criterio que es Cristo. Colosenses 2. Y quiero decirte que la iglesia apartada de la comunidad puede vivir y se convierte en una organización religiosa y podemos predicar y podemos, como decíamos ayer, experimentar milagros, prodigios y señales, pero estamos metidos en nuestro propio sistema. Y somos luz generando más luz. Esta es una exhortación de parte de la vida de Cristo. Quiero compartirte una manera de entender el proceso de Dios. La gloria del Padre fue depositada, fue puesta plenamente en la vida de Cristo. La gloria del Padre es Cristo. La gloria de Cristo somos la iglesia. La gloria de Cristo fue, nos hizo coherederos con Él. Él no está con nosotros, Él está en nosotros. Ahora nosotros vivimos la vida de Cristo, estamos escondidos en Él. La gloria del Padre es Cristo. La gloria de Cristo es la iglesia. Y la gloria de la iglesia es el mundo. Lo que hacemos con la iglesia es derramarnos para recuperar el mundo, lo que es de Él. Por eso se nos asignó la palabra de la reconciliación, para traer a reconciliación todas las cosas. Todo lo que es del dueño, todo lo que es de Él. Volver a ponerlo en la centralidad de Cristo. Y todo es todo. Quiero ilustrarte algunas imágenes. Los ríos contaminados son de Cristo. Mujeres y hombres del cuerpo de Cristo se levantan como ecologistas para sanear los ríos. El sistema público de enseñanza es de Cristo. Mujeres y hombres se levantan para reconciliarlo y para volver a poner la centralidad de Cristo en las aulas escolares. El mercado, el sistema de producción, de bienes de servicio, de inversión, de trabajo, de comercialización, quiere ser inundado por la vida de Cristo. Es más, como dijimos ayer, la mentalidad del pueblo, ¿saben lo que es la cultura? La cultura, en definitiva, es lo que el pueblo piensa y lo que el pueblo cree. ¿Cuántos podemos cerrar los ojos y ver por el Espíritu una sociedad argentina volviendo a pensar y a creer bajo la influencia de la vida de Cristo? Porque desde el trono y desde el cielo es lo que estamos viendo. Una iglesia que se levanta con poder para llenarlo todo y para llevar el corazón del pueblo hacia el corazón de Cristo. En 1853, cuando Argentina se organizó, dictó una constitución y comenzó a andar y luego se convirtió en la novena economía del mundo, hubo un clic en la mente del pueblo. Dictamos una constitución y antes de cualquier artículo pusimos invocando la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia. Eso no está en los libros de cuentos, es la historia viva. Y somos la generación que vamos a volver a poner al pueblo cercano al corazón de Dios. Todos van a ser evangélicos de ninguna manera. Todos van a estar bajo la influencia de la centralidad de Cristo. Para eso, iglesia, debemos morir. Porque la transformación y la reforma son únicamente para renacidas y para renacidos. Es solamente la vida de Cristo la que puede recuperar lo que le es propio. Es solamente en Cristo que podemos tener el poder que es conocimiento para hacer retroceder las obras de Satanás y para hacer nacer la vida de Cristo. ¿Cuántos podemos soñar con que la nación argentina es reconciliada con Cristo? ¿Cuántos podemos soñar con que Latinoamérica es reconciliada con Cristo? Este es el sueño de Dios. Iglesia, algunas veces nos confundimos con nuestros propios sueños. Yo soy político, soy politólogo. El sueño de un politólogo es ser presidente. Y si yo sueño con ser presidente y esto te quiero confrontar esta intimidad que tenemos en una escuela de liderazgo, una escuela de formación de liderazgo sobrenatural para la cosecha final. Tenemos que tener intimidad, madurez de liderazgo. Si yo quiero ser presidente voy a trabajar para ser presidente y voy a alimentar mi vanidad y todo lo que haga va a ser a favor de mi proyecto, de mi sueño, de mi ambición. Pero la vida de Cristo me llamó hace poco tiempo a decir es mejor que sueñe, es mi sueño, Gastón. es más importante que el tuyo. A mí no me importa tanto que vos seas presidente, a mí me importa llenar las áreas de gobierno de mi vida. Necesito que mueras, Gastón. Necesito que desaparezcas, corazón. Necesito que aprendas el proceso de deshacerte de tu ambición. Necesito que comiences a soñar mi sueño y con eso me hice muy amigo del apóstol Pablo. La vida de Pablo no mejoró por la obra del Evangelio. La vida de Pablo fue destruida. Él con grillos y cadenas en una prisión está diciendo y lo que antes tenía por ganancia. Ahora lo tengo como pérdida por el amor de Cristo y mi ambición de ser presidente, Gastón, y mi ambición de ser un hombre formado a los pies de Gamaliel, el apóstol Pablo. Ahora todo eso lo tengo por pérdida. Él dice, ¿saben qué? Ustedes saben, lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo, el conocimiento de Cristo y ser hallado en Él. La vida del Espíritu me mostró a mí político que estaba luchando por ser presidente y por ser visible y por ser reconocido y por ser aplaudido. Me mostró lo que pasó en el monte de la transfiguración, Iglesia. En el monte de la transfiguración donde está la ley con Moisés, donde está la profecía con Elías y donde está Cristo y sus discípulos. El dueño de todo, el Rey del Universo, el Padre Celestial, dice, este es mi Hijo amado, Él me complace, Él me da placer, escúchenlo, hagan todo lo que Él les mande. Y luego por el Espíritu lo escucho al apóstol Pablo que dice, y ahora lo tengo todo por pérdida, por ganar a Cristo y ser hallado en Él. ¿Saben cuál es el proceso, Iglesia? Que Cristo cuando me vea, no vea a Gastón. Que Cristo cuando me vea, vea a Cristo. Esto es lo que ama el Padre. Y que cuando el Padre te vea, no te vea a vos, vea a Cristo, porque ahora estamos juntamente crucificados con Cristo. Ahora ya no vivimos nosotros, ahora vive la vida eterna, la vida abundante, el dueño, el heredero de todas las cosas, el llamador a ser coherederos con Él. Y escondidos con Cristo, a la diestra de Dios, vemos el mundo y decimos, es tuyo, voy a trabajar cada día para reconciliarlo con tu corazón. Somos la Iglesia que va, la Iglesia que sale. Se nos asignó ser la sal del mundo. La sal en la época de Cristo, como ustedes saben, no era un condimento, era un conservante. Se ponía sal para que las cosas no se pudrieran. Miren, en la época de Cristo no había mertiolate. si tenías una herida te ponían sal para que no se te pudra. Y lo que Cristo nos está diciendo por la vida del Espíritu es para que todo no sea un gran pudridero, ustedes son la sal. No puede haber corrupción mientras la sal esté sanando. Y ustedes son la luz. No tiene que haber oscuridad mientras la luz brille. No puede pasar, no debe pasar. Debemos ser transformados en nuestra manera de pensar. No podemos convivir con el narcotráfico. No podemos convivir con la corrupción. No podemos convivir con la promiscuidad. Somos la luz. Somos la sal. Somos Cristo. Somos Cristo. Y lo que es nacido de Dios vence al mundo. No te digo nada para entusiasmarte. No te digo nada para motivarte. Te declaro la verdad eterna. Por eso nuestra vida en Cristo tiene solamente dos columnas. Iglesia, hay solamente dos columnas con las cuales podemos ser verdaderamente espirituales. Mucho más que lo carismático que es puesto por Dios. El carisma viene por Dios. La profecía, las señales, los milagros, las sanidades vienen de Dios. Pero hay dos indicadores mucho más profundos de nuestra vida espiritual. Uno, grabalo en tu corazón por la vida del Espíritu. Es fe. Pero no es una fe solamente para mi sanidad, para mi bienestar, para mi prosperidad, para mí. No es la fe del pa' mi. Todo pa' mí, pa' mí, pa' mí. En la mente de Cristo somos transformados. Es una fe para Él. No es la fe donde yo pido, Dios devuelve y yo recibo. Es otra fe más madura. Es una fe donde el Padre pide, yo obedezco y Él recibe de mí. Y al recibir de nosotros, ofrenda viva, sacrificios vivos, la operación es una reforma, es una transformación que comienza en individuos por la evangelización, sigue por familias restauradas, avanza hacia la comunidad, lo llena todo. Es una fuerza imparable, es una luz incontenible, llega el gobierno, llega el mercado, llega la educación, llega la filosofía, llega el pensamiento, llega los medios, nada lo puede resistir. Es una iglesia madura que avanza, es un ejército que conquista por la vida de Cristo. Ya no nos expresamos, nosotros expresamos a Cristo. Mire, Satanás nos puede tener contenidos en el portal, todo lo que quiera, pero cuando salgamos ya no nos puede contener. Ya no nos puede contener porque la vida de Cristo está esperando y entonces volvemos a recibir la centralidad de Cristo, ponerlo a Cristo en el centro de todo. Quiero terminar confesándome con ustedes, como yo aprendo del apóstol Pablo y del apóstol Pedro que se entregan en plena honestidad en la palabra de Dios y en algún momento el apóstol Pablo lo levanta a Pedro y le dice, mirá, Pedro, cuando yo voy con vos, vos recibís a los gestiles, pero cuando me voy no los recibís más, ponete las pilas. Yo también quiero tener ese espíritu. Me tocó tener un cargo de responsabilidad política hace años atrás. Soy politólogo, el Señor me dio la posibilidad de formarme en Estados Unidos en liderazgo estratégico. Cuando regresé se me abrió la puerta para ser vicepresidente de la Alianza de Iglesias Evangélicas. Fui por seis años vicepresidente de Aciera. Fui hasta ahora el vicepresidente más joven. Apenas decidí pasar al campo misionero de la política se me abrieron las puertas. Me integré a la fuerza que ganó las elecciones. Fui como candidato a diputado nacional. Inmediatamente me dieron un cargo. Me decían mirá flaco en Argentina sos rubio de ojos claros te va a ir muy bien Argentina es tuya. Y yo iba al galope en un poni creyendo que nada me podía parar. Yo cantaba cuán grande es él cuán grande es Gastón. En el cargo político que me dieron era de mucha responsabilidad y era un área muy promiscua fue en el área de educación donde está mi expertise y yo era el que firmaba la promoción de los docentes de cargos docentes a cargos directivos y de cargos directivos a cargos de inspección. Para el docente esa es una promoción muy importante. Nueve de cada diez son mujeres. Cuando yo llego a mi oficina me dicen te vas a pasar un festival en este cargo porque las mujeres están dispuestas a hacer lo que sea para que le firmes el papelito. En ese momento el Espíritu Santo me mostró claramente vamos a hacer algo vamos a sacar la puerta aquí esa promiscuidad no va a ocurrir nunca más y así lo hicimos sacamos la puerta no había forma de que el pecado entrara. no toqué un peso del erario público Iglesia puedo confesar delante tuyo en la vida de Cristo que no toqué mujer que no sea mi esposa la más bella de todo el universo no sé cómo con esta caripela me la regaló a mí María Paula la amo como no puedo amarla mi amor por ella es para siempre no puede dejar de ser somos uno en Cristo es la familia hace 15 años que no podemos tener hijos y nos amamos cada día más porque el sustento de nuestra unidad es en el espíritu para proclamar que la familia el matrimonio es una idea de Cristo entre hombre y una mujer no tengo que pelearme con nadie solamente tengo que ministrarlo en la vida del espíritu le fui fiel a mi amada no toqué le fui fiel al pueblo hicimos un proceso de digitalización de procesos políticos enormes sobre todo el proceso de licencias médicas había una tradición tremenda corrupción digo esto rapidito y me voy saben lo primero que ocurrió cuando digitalizamos las licencias médicas que apareció una curva que llamamos la curva del cuerno pudimos ver para 500 mil docentes y agentes que los viernes y los lunes picaban las bacterias y picaban los virus teníamos 5 veces más licencias médicas los lunes y los viernes en realidad era porque había especulación y se tomaban el fin de semana largo lo corregimos totalmente yo salí de la gestión diciendo pudimos hacer una transformación y al salir de todo eso yo creía que en un chasquido de dedos iba a ser presidente porque yo era muy importante y estaba haciendo las cosas bien y quiero contarte iglesia que para mi más profunda sorpresa comencé a sentir un vacío espiritual muy fuerte muy profundo y comencé a decirte ¿qué no te gustó? señor mi señor que me llamaste a servirte y a proclamarte en el proceso político no toqué mujer no toqué plata me pueden dar vuelta abrí mi oficina saqué la puerta les hice saber a todas mis asesoras y mis asesores que me decían para el Aster Hour vamos con tu secretaria no yo me vuelvo a mi esposa no veo la hora de verla ¿qué no te gustó? y les confieso por la vida de Cristo que el Espíritu me ministró a través de semanas de enfermedad y de hablar a mi corazón me dice Gastón todavía no me veo en vos no hay nada bueno corazón que puedas hacer Gastoncito que me agrade salvo morir y dejarme ocupar la plenitud de tu vida soy yo el que quiero operar a través tuyo Gastón no me sirve que me ayudes me sirve que me obedezcas no necesito ayuda necesito obediencia el gozo de tu vida va a ser obedecerme quiero llenarlo todo en Cristo a través de mujeres y hombres que mueran a sí mismos y que me dejen expresarme plenamente tengo poder tengo la magnificencia para lograrlo por mi propia gracia pero necesito querido Gastón que permitas que mi vida sea tomada que tu vida sea tomada por mi ese día cambió mi manera de pensar ahí comprendí por primera vez hijo de pastor más de 40 años en la vida de la iglesia y me di cuenta que tal vez me pasé 40 años en Cristo pero Cristo no había tenido mucho tiempo en mí pero eso está corregido porque ahora estoy juntamente con Cristo crucificado y vengo a proclamarte que vamos a conquistar por Cristo no por la iglesia por Cristo de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo no de tal manera amó a la iglesia la iglesia no somos el fin somos el medio para que Él lo logre vos y yo somos los protagonistas para que Él lo logre pero para que Él se glorifique para que toda la gloria sea para Él y vamos a levantar una generación cristocéntrica vamos a levantar una generación de Cristos y de Cristas para que todo retroceda el paso del nombre que es sobre todo nombre quiero invitarte a orar ahí donde estás es un culto racional en esta ocasión no es un culto emocional es necesario que nuestra mente sea transformada la mente opera es el paso anterior a la toma de decisiones si las decisiones no son tomadas con nuestra mente son tomadas con nuestras emociones y son seductoras y son engañosas proceden de un lugar que no tiene que hacer no tomamos decisiones emocionales tomamos decisiones racionales por eso nuestra mente tiene que ser ganada por Cristo para que nuestras decisiones provengan de la patria celestial del diseño perfecto que está en los cielos en eso tendremos poder y aunque vos me digas nunca estudié no sé leer y escribir podés ser sabio y ser lleno del conocimiento de Dios porque en el trono hay poder que es sabiduría y que es conocimiento de Cristo y luego te pones a estudiar porque tenemos mucho trabajo por delante la reforma del mundo operó por ejemplo en los siglos 16 y 17 todo fue transformado todo el sistema de mundo fue transformado pero no tengo tiempo para contarlo en la próxima iglesia de Cristo predispongamos nuestros corazones para estos dos grandes pilares viene una cosecha inimaginada nuestra mente humana no puede entender lo que viene por delante porque viene del trono viene del cielo es la manifestación de Cristo es el Espíritu que indaga las profundidades del Padre que nos está moviendo en la dirección correcta de su voluntad pero necesitamos dos componentes esenciales fe para obedecer fe y obediencia fe y obediencia una iglesia llena de fe y llena de obediencia es una iglesia llena de Cristo y repaso esto para dejarles en esta mañana allá pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse no puso la excusa yo soy Dios no puedo que vaya Gabriel que vaya Miguel que vaya otro ángel yo soy el que va a dar todo por amor no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a vos y a mí esto es lo más sobrenatural que yo escuché en la faz de la vida y estando en la condición de siervo se humilló más todavía haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz y ahora viene lo que nosotros queremos pero no nos tenemos que olvidar de todo lo anterior por lo cual también el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ante el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo de lo que está en la tierra de lo que está debajo de la tierra y toda lengua confiesa no confesará confiesa en la eternidad presente que Jesucristo es el Señor esta es la misión este es el carácter este es el sentir seamos como Cristo en el nombre de Jesucristo amén amén y amén te amo Iglesia muchísimas gracias poderoso